trasladados desde la morgue de Bellomonte en Caracas, recordemos, en horas de la noche de este jueves. Recordemos presionamente que el PICUR había sido trasladado por efectivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para quemarlo, Ingrid. De acuerdo a los allegados en el cementerio de Junquito, se les informó que no se realizan actos crematorios de noche. Es importante igualmente recordar que las instalaciones de la morgue de Bellomonte se mantuvieron militarizadas por efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana durante tres días custodiando lo que serían los restos físicos de José Antonio Tobar, Colina, alias el PICUR. Acá se encuentran los familiares quienes pudimos conversar con ellos. Ellos no están muy de acuerdo con que el cuerpo de su familiar sea cremado. Esto sería una orden presidencial. Nosotros vamos a estar bien pendientes de la información que se genera con relación a este caso, tras lo que fuera abatido, este delincuente, uno de los más juzgados en el país, a pesar que se nos había informado que fue trasladado fuertemente, custodiado su cuerpo en horas de la noche desde la morgue de Bellomonte al cementerio de Junquito. Sus familiares alegan que en el cementerio de Junquito no se encuentran los restos del PICUR. Bien pendientes de la información. Volvemos al pase contigo, Ingrid.